Sé que está resentido conmigo, pero... ¡No me digas! Mi nombre es Oswald y dijo el páramo. Antes solía ser una estrella popular hasta que tú te robaste esa popularidad, ratón. ¡Mi nombre es Mickey! ¡Eso ya lo sé! ¡Créeme! ¡Tu imagen está en toda esta basura! Durante años he visto Montaña de Tus Cosas preguntándome por qué tienes el... ¡Éxito que merezco! Hice lo que pude. Quise darles un buen lugar a los olvidados, sobre todo a Hortensia y a los niños. Todo iba bien hasta el desastre más delgado. Diantres, qué torpeza la mía. Con la mancha libre el Dr. Loco me traicionó. ¡Ay! ¿Y tú qué me ves? ¡Nada! ¡No importa! ¡Vi la casa de Hortensia! ¿Qué le sucedió? ¿Con qué no importa, eh? ¡Claro que no te importa! ¡Si tienes lo que necesitas! ¡Un corazón! ¿Corazón? Los olvidados pierden el corazón. Sin él no pueden vivir aquí. Solía tener uno hasta que me reemplazaste. ¡Me secuestraste para robar mi corazón! ¡Que no! ¡Fue el Dr. Loco y la mancha! ¡Jamás te quise aquí! ¡Desearía que te largues! ¡Oh! ¡De hecho aún tienes tu corazón, ratón!